Hola, muy buenas, ¿cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo instalamos el gestor de paquetes pip de Python. En primer lugar, tenéis que tener instalado Python, en la página oficial de Python, para poder obtener este pip, ¿vale? Eso es lo primero. Y lo segundo, he visto que mucha gente me dice que le aparece de que no tiene ese gestor de paquetes, ya con Python instalado, así que vamos a ver cómo podríamos instalarlo. Y lo que estáis viendo ahora por pantalla, en Visual Studio, es el script que se tiene que ejecutar para instalar pip de manera muy sencilla. Yo en la descripción del vídeo voy a dejar el enlace oficial de Bootstrap, donde lo tenéis que guardar, copiar y ejecutar, ¿vale? O si no, ejecutáis directamente el script y se os instalará. Yo, por ejemplo, lo tengo aquí en Visual Studio, que lo he abierto, y como veis por aquí en consola, si pongo pip version, me dice que no tengo nada. O sea, mi pip ahora mismo no existe. Así que vamos a ejecutar este script, que yo os dejaré en la descripción. Simplemente lo guardáis en el escritorio y lo ejecutáis, o lo guardáis, lo ponéis en Visual Studio y lo ejecutáis como estoy yo haciendo yo ahora. Perfecto, ahora dice que ya se ha instalado pip. Vamos a ver, pip version. Perfecto, ahora sí ya tendríamos pip instalado y podríamos instalar cualquier cosa. Por ejemplo, la librería de Discord, por ejemplo. Ahora ya nos funcionaría. Así que nada, dicho esto, ya sabéis cómo instalar pip de una manera muy, muy sencilla y rápida. Venga, hasta la próxima. Gracias.